Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi ¡Suscríbete! 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 Ya, 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 ya ¿A la mitad? ¿A la mitad? Mirándote acá ¡Gracias! Voy a olvidarte Puedo Señor ¡Gracias! ¡Escuche! ¡Escuche la luz Y la planza! Si te vas a subirte Necesito una fortuna Que te bomba en el cielo Las estrellas y la luna y yo no bajaré la luna Y las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Pero qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Como te decía que serían de parte de ellos con muchísimo cariño Mira esa pequeña cariñita con el recuerdo de ese hermoso momento Y vamos todos a cantarles a vivir de río bonito como ella se lo merece ¿Listo? Bien animados Bien chévere Y eso te dice Y todos con la camita ¡Fueba! 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 ¡Feliz! 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 Repita un poquito, ¿para qué? ¿Para qué? Repita un poquito, ¿para qué? ¿Los abuelitos le dijeron algo también? ¿Para qué? ¿Quién no le ha dicho nada? A ver, se me hace llamar. ¡Lástica, lástica! ¿Cómo piensa después? No, ella sabe que es todo, todo es mi vida. Yo la niña que siempre quise tener y... Y nunca la tuvo. Y la tuvo, ¿eh? Y fue ella. Fue ella, pero me tuve el dinero. La tía loca, ¿cómo ella me dice? No, no es que sí, señor. ¡Ay, sí! Un aplauso, un aplauso. Paulito, si quieres desde ahí, tranquilo. ¿Puedes hablar desde ahí? Que digas algo. Es que no puedo, por lo que hoy día. Bueno, yo... Sí, yo lo entiendo. Es una situación que estamos muy cohibidos por todo. Pero, para mi nieta, lo único que yo quiero es un feliz cumpleaños, feliz 15 años, y que Dios me la bendiga. ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Bueno! A seguir llorando con esta linda tensión, vamos con ese. Seguimos con eso bien bonito para ti Se llama Año Hoy hace unos años que yo vi nacer A un ángel más hermoso que el atardecer Llegan ramos de rosas, arreglados y cosas Como muestras de amor Son para ti Ella ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Ha cumplido quince años Ha subido el pendaño Se le hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia de lo eterno para hacer la luz Que yo mire mis senderos para ver mejor Su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume y amar Su ángel es solamente amor Y es un sueño que se ha vuelto a llorar Y es un sueño que se ha vuelto a llorar Ya la pienso ¿Listo o qué sigue? ¿Cuál? ¿Sabes? ¿Qué sigue? Yo te espero. Yo te espero. ¡Shh! Mamita. Gracias. Sí. ¿No sale? Alístense. Alístense. ¿Por qué? Alístense. Yo te espero. ¿Sale? Un gusto. Un aplauso fuerte para la mamita. ¡Alístense! Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. No. Jamás fui tan feliz. Moría por sentir tus pierdecitas frágiles pateando en la oscuridad. En el tiempo aburro. Soñar con tu esforo. Y con los ojos húmedos. Te veía tener tu esforo. En la cima del mundo. Yo te esperaba. Yo te esperaba. Yo te esperaba. Imagínate que eres el corte de tu mirada. Y el timbre de tu voz muerto de miedo. Le rugaba al cielo que te deje llegar lejos. Mucho más que yo. Y el aplauso corre que se escribe la de su familia. Tranquilos. Yo te esperaba. Ya llegó primera clase. Venimos a celebrar con familiares y amigos. Hola amigos ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un aplauso al cielo que te deje llegar lejos. Mucho más que Dios. Yo te esperaba. Y en el espejo te miraba mientras. Ya te amaba. ¡Gracias! Muchas gracias. Yo te esperaba. Que te escuche. Vamos a tomar un pequeño recién. No, 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 no. Gracias. No, 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 no. Mientras vamos con esto bien bonito para esa mágica princesa. Le toca. Ah, le toca. Se seca uno y entra el otro. ¿Listo? Uno, dos y... Miki. Y el aposo fuerte para ella, gracias papito. Tengo una excusa en mi mente Para reportar mi día Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijama y con trenzas Que juega a ser mamá Ya se dando cuenta que soy débil Que con solo una sorpresa Puede todo conseguir De mi corazón se vuelve a poderla Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre el colegio y las tareas Va creciendo muy deprisa Y a mi casa Y a mi casa Y a mi casa Y a mi casa Quiero darle tanto amor Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Y a su importancia Y a su importancia y a su valor Quiero jugarle el corazón Y a mi casa Y a mi casa Y a mi casa Y a mi casa Y un bonito aplauso para ellos. Bueno, vamos a seguir con las canciones y dedícate listas porque vas a bailar con nosotros, ¿ves? Así que... ¿Sí? ¿Yo? Eso. ¿Qué dices? La verdad es que no es tan bien. Y la bonita es... ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy es un río, un viaje especial de mí. Especial de un salteador de los uñas... ¡Vamos! Solo te pido mi vida que no olvides, te olvides Y tampoco a tus papitos, los que te vieron crecer Y que si un día se enojan y no puedas comprender Quiero que entiendas la tiada, que lo hacemos por tu bien ¡Vamos! 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 La Bajao, la Bajao, la Bajao, la Bajao, la Bajao, la Bajao, la Bajao. La Bajao, la Bajao, la Bajao, la Bajao, la Bajao. Se le agarraron las lágrimas. Bueno, ven para acá la ten, por favor. Vamos a hacer una cosa. Me vas a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con nosotros, las que tú quieras. Y si algunas, estupes... Así que cuatro mujeres, ven para acá, venga, yo soy imposible, la deja por fuera, venga. Falta una, ah, ya llegó, listo, listo, ya, 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 no sé, no, bueno, cada una va a escoger el mariachi que quiera empezando por ti, el que tú quieras, ya todos están varos, todos están apulados, todos dieron negativo, el que tú quieras, el que tú quieras, el que tú quieras, el que tú quieras, todos dieron negativo, el que tú quieras, de ti, marido usted, listo, niñas, el que quieras, oye, tía, que hace, no, tía, aunque sea bien, se va a nacer detrás del mariachi que quiera, Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.